Capítulo 30 Que trata del gracioso artificio y orden que se tuvo en sacar a nuestro enamorado caballero de la asperísima penitencia en que se había puesto. No hubo bien acabado el cura cuando Sancho dijo, Pues, mía fe, señor licenciado, el que hizo esa fazaña fue mi amo, y no porque yo no le dije antes y le avisé que mirase lo que hacía, y que era pecado darles libertad, porque todos iban allí por grandísimos bellacos. Majadero, dijo esta sazón don Quijote, a los caballeros andantes no les toca ni a Taña averiguar si los afligidos, encadenados y opresos, que encuentran por los caminos, van de aquella manera o están en aquella angustia por sus culpas o por sus gracias. Solo le toca ayudarles como amenesterosos, poniendo los ojos en sus penas y no en sus bellaquerías. Yo tope un rosario y sarta de gente mohina y desdichada, y hice con ellos lo que mi religión me pide, y lo demás allá se avenga, y a quien mal le ha parecido, salvo la santa dignidad del señor licenciado y su honrada persona, digo que sabe poco de hachaque de caballería, y que miente como un ideputa y mal nacido, y esto le haré conocer con mi espada, donde más largamente se contiene.